Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre algo que definitivamente nos preocupa. En los Estados Unidos, a pesar de los altos niveles de vacunación, se ha reportado un incremento en el número de casos y muertes. Sin embargo, hay que ser muy claro, los casos de covid-diecinueve ascendieron a mil setecientos treinta y cuatro la semana anterior, que representaron un aumento del veinticinco por ciento respecto hace dos semanas atrás. El número de muertes por covid-diecinueve igualmente sigue siendo muy bajo, pero ascendió a más de mil setecientos en la semana. Nada que ver con los casi cinco mil personas que morían por día en ese país. Es un país enorme, pero obviamente por ahora las causas de hospitalización y de muerte debido al covid-diecinueve han repuntado en las últimas semanas debido a que seguramente la variante delta se ha regado en todo este país y acordémonos que más del noventa y siete por ciento de las personas hospitalizadas y más del noventa y nueve por ciento de las personas que han muerto, pues no tenían ningún antecedente de vacunación. Acuérdense ustedes que en los Estados Unidos la gente no se quiere vacunar. Hay algunos lugares donde las personas no se vacunan, pues acuérdense ustedes del presidente Trump, que definitivamente era antivacunas, pues esto ha generado un problema de salud pública. Hoy por hoy la mayoría de los casos se deben a gente que no se ha vacunado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que en los Estados Unidos el sistema sanitario, pues, ha aguantado perfectamente bien este incremento de casos. No creemos que se vaya a complicar los Estados Unidos en lo absoluto, pero definitivamente que tengan nuevos casos y nuevas muertes es simplemente la señal de que una variante más agresiva está circulando y que obviamente va a atacar a las personas no vacunadas. ¿Cuál es el mensaje que yo les quiero dar a ustedes? Si nosotros vemos que países con alta tasa de vacunación siguen presentando casos nuevos de COVID, a pesar de que no tiene nada que ver con lo peor de la pandemia en ese país, es para que ustedes entiendan que las vacunas funcionan. Los expertos, pues nuevamente, desde los Estados Unidos, desde los CDCs, establecen que en las zonas de baja tasa de vacunación es donde más casos nuevos existen, e inclusive en algunos estados con bajas tasas de vacunación, y no porque no existan vacunas, sino porque la gente no se quiere vacunar, los hospitales están nuevamente teniendo más pacientes. El mensaje es clarísimo, las vacunas van a ser la única forma que salimos de esta pandemia. Vacúnese y obviamente no crea en noticias falsas sobre los problemas que podrían causar las vacunas. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu salud.